Con el riesgo de dañar su propia integridad física, elementos de la Policía Municipal de San Luis Río, Colorado, lograron rescatar del fuego a dos personas, cuyo final de vida cambió luego de que su vivienda fuera totalmente consumida por las llamas. La mañana de este viernes, mientras patrullaban a bordo de su unidad policial, los agentes Crista Marina Soto Ochoa y Francisco Gabriel Martínez Córdoba se percataron de que una vivienda se encontraba en llamas, por lo que de inmediato llegaron al lugar y escucharon gritos que salían del interior. Sin pensarlo, la policía Crista Marina intentó romper a patadas la puerta de la casa, pero esta tenía candado por dentro, por lo que no se dio. Mientras, los gritos de auxilio que salían del interior de la casa se tornaban más desesperados, las llamas continuaban quemando todo a su paso. Sin pensarlo, acompañada de su compañero Francisco Gabriel, buscaron un punto de acceso hasta que encontraron un aparato de refrigeración que de inmediato, con mucho esfuerzo, lograron quitar. Cuando el fuego estaba a punto de alcanzar a los ocupantes, por el orificio donde estaba la refrigeración, lograron rescatar primero a una mujer de 50 años y luego a una persona del sexo masculino de 31 años de edad. Al llegar, vimos una casa de madera que estaba en fuego. En cuanto tocamos, gritaron unas personas y pateamos, pateé la puerta. Dos veces estaba con un candado, las personas no encontraron las llaves. Ya buscamos otra manera de entrar, de ingresar al lugar y quitamos el aire y ya sacamos por ese cuadrito del aire a las personas. Para Francisco Gabriel Martínez Córdoba, la misión de un policía consiste en ayudar a las personas bajo el lema de servir y proteger. Bajo este principio, dice que no la pensó, por eso actuó de inmediato para salvaguardar la vida de los dos ocupantes de la vivienda. Hay que ayudar a las personas, hay que garantizarles su seguridad, aunque corramos el riesgo de poner en riesgo la nuestra. Hay que entregarnos, que hay que entregarnos al servicio, que hay que servir y proteger. Crista Marina Soto Ochoa y Francisco Gabriel Martínez Córdoba son dos policías que hoy se convirtieron en héroes y demostraron que en San Luis Río Colorado todavía hay servidores públicos que desde la policía municipal entienden la importancia de servir a la comunidad. Meganoticias, Juan Manuel García.